Mientras tanto, las autoridades de la materia penal dictaron ya una privación definitiva de bienes al exdiputado Tony Hernández y a su esposa Vanessa Cruz Sierra. Entre sus posesiones está una vivienda en la residencial San Ignacio, cuatro vehículos y 16 cuentas bancarias, donde ambas partes, si no están de acuerdo con la resolución, tendrán un plazo de tres días para poder interponer un recurso de apelación.